hola amigos vamos a aprender a dibujar el personaje secreto de amanda de adentro vamos a empezar por la parte superior vamos a hacerle el sombrero este personaje que no conozco mucho sobre su historia no sé como es que aparece como es que encontramos a este personaje no investigue mucho sobre eso, el caso es que el personaje se ve bastante cómodo listo estamos haciendo aquí el sombrero de este personaje que como lo dice su nombre es secreto y creo que hay que hacer algo para que él aparezca en el juego no listo entonces vamos a hacer aquí la cara, el mentón de este personaje que es totalmente oscuro totalmente negro como si estuviera cubierto de todo el cuerpo vamos a hacer aquí en esta zona los ojos hacemos como unos círculos aquí tiene como una máscara que cubre su cara listo vamos a ver ahorita el traje es una chaqueta muy grande y 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 vamos a hacerle los brazos les recuerdo que ya hemos hecho varios personajes de Amanda de Adventure hicimos Amanda Monstruo, se quedó bastante cool también hicimos a Willy, la ovejita a Amanda la protagonista y tengo una lista de reproducción, ya creo una lista de reproducción con todos los dibujos de Amanda que he dibujado, al final del vídeo les dejo el enlace para que ustedes puedan ver ese vídeo, esa lista de reproducción estamos haciendo aquí las manos, le hacemos un total de cinco dedos vamos a hacerle esa chaqueta que va hasta las piernas listo vamos a hacerle ahorita las piernas, este personaje que aparece como en una mesa donde hay varias cintas listo vamos a hacerle los zapatos ya para empezar a pintar listo ahora si como siempre con el marcador vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo para luego empezar a pintar al personaje secreto de Amanda de Adventure ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Listo amigos hemos terminado con el personaje secreto de Amanda de Adventure que fue bastante cool y les muestro los otros dibujos que he hecho también de Amanda de Adventure Amanda Monstruo Amanda la protagonista el carnicero y Willy la ovejita todos estos dibujos que les acabé de mostrar los van a encontrar en una lista de reproducción pero antes recuerden apoyarme con muchos me gusta, muchos likes para que YouTube comparta este video es la forma en la que ustedes me pueden apoyar de manera gratis y muy fácil por acá les dejo la colección con todos los dibujos de Amanda de Adventure y por acá les dejo otro video que es como dibujar al carnicero espero les haya gustado nos vemos en un próximo video recuerden suscribirse y compartir el video con sus amigos Bye Dios amigos